¡Hey! ¿Qué onda, Tim? ¿Cómo están? Bienvenidos a la cápsula de la opinión mañanera. El día de hoy, viernes, 22 de marzo del 2019. Es viernes, vamos a descansar un rato. Hoy, hoy sale Sekiro, así que para todos los que afortunadamente lo puedan tener en estas fechas, pues disfruten su feed este banda cabrones porque va a estar cabroncísimo la cantidad de veces que van a morir en esa onda. Dicen que no está tan, tan, tan difícil como Dark Souls o como Bloodborne, pero igual es un juego de From Software, así que seguramente van a morir. Ok, vamos a hablar otra vez de Cuphead, Switch y Nintendo. ¡Ay! ¿Por qué? O sea, fue tan cabrón en Shockwave que fue el miércoles, hablamos ayer jueves, y hoy viernes también vamos a hablar de Cuphead y Nintendo. Resulta que estaba uno de los creadores ahí vagabundeando por la GDC, la Game Developers Conference del 2019. Les voy a leer el nombre porque neta sepa cómo se pronuncia esta madre, lo voy a lo mejor lo pronunció más, usted me corrigirá. Jared Moldenhauer. Bueno, el camarada Moldenhauer, este, dijo, se le preguntó que si a él le gustaría ver a Cuphead dentro de Smash. Obviamente, el cabrón dijo, no, la verdad se me hace una grosería que tantas franquicias estén prestando para salir en un juego tan popular de Nintendo como lo es Super Smash Bros. Se me hace como prostituir esas franquicias, como abaratarlas, como regalarlas, como no tener una identidad propia. Por supuesto que no, el cabrón dijo que sí, o sea, ¿cómo le...? ¿Te gustaría que tu producto llegara a las masas? No. Dijo que sí, que le encantaría, que es cosa de que los fans se lo pidan a Nintendo para que ellos, pues, los convenzan, porque, así a la banda todavía, Nintendo siempre le da gusto a sus fans. Nosotros, o sea, refiriéndose al estudio, no necesitamos nada más que un papelito. Y ya, o sea, y les... y se las damos, así. Las propiedades intelectuales me refiero. ¿Quiere que Cuphead y Mockman aparezcan a estilo Ice Climbers? O sea, peleando los dos en un solo... Eligen a un personaje y tienen a dos monitos ahí moviéndose y disparando de la madre. Le encantaría, aunque está re que te cabrón. ¿Faltan tres lugares o cuatro? Ya no sé, creo que era Joker fue el primero, ¿verdad? La planta pilaña no estaba considerada dentro de los cinco. Ok, faltan cuatro lugares en Smash Bros. para el primer Season Pass. Joker de Persona 5 es el primero y hay otros más. Ahí hay que apartar, creo yo, personalmente, al menos dos lugares para propiedades de Nintendo. Dos. Así que quedan dos invitados. Que está cabroncísimo que de esos dos invitados, uno sea los personajes de Cuphead. Está medio cabrón, pero obviamente a él le encantaría. No sé si sea tan buena idea o mala idea que sean un personaje completo. Yo más bien los pondría como un assist trophy, porque, pues, creo no son tan grandes como Joker, por ejemplo, por decir, o Solid Snake, o Sonic, o Pac-Man, o Simon Belmont. Es decir, si son buenos los cabrones, pues no son tan reconocidos. Hay que ver ahí. Además, no sé si el trato de que Cuphead saliera en Switch ya estaba desde hace mucho y desde antes de haber escogido a estos cinco peleadores. Porque, créanme, tengan por seguro que esos cinco peleadores ya están elegidos. Es un desmadre de licencias, de diseño, de ajustes de juegos para que un personaje salga en Smash. Como para que ahorita se estén preocupando. No, sí, pídanle al Nintendo. Pinche señor Nintendo, seguramente, si le piden ahorita, firmamos unos papelitos y ya que hagan los dibujos. No, no, no funciona, no funciona así, señor camarada Jared Moldenhauer. No, no es así la cosa. Pero bueno, o sea, él encantaba la vida. Como cualquier otro licenciatario de una franquicia de videojuegos que quisiera ver catapultada su propio IP, ¿no? El encantado. Ok, Tim, yo me despido. Nos vemos el día de mañana, tal vez. Si termino la reseña ahorita, mañana, sábado hay reseña. Y el domingo tenemos stream de Overwatch, ¿ok? Hasta entonces, y como siempre, muchas gracias por ver, suscribir y comentar. Díganse, a mí me encantaría ver como peleador a Tomás, Tomás de Tomás Guasalón, ese sí es un peleador de Smash, no chingadera. Oigan, por cierto, gracias por todos los carasancitos al final del video, los vi, sí que los vi, muchas gracias, se ve que escuchan estas bobosadas también, bye.